... Conocer de primera mano la opinión del proyecto de ley que moderniza la franquicia tributaria en materia de capacitación fue el objetivo de una audiencia realizada por la Comisión de Hacienda en la sede del Congreso Nacional en Santiago. La iniciativa tiene como objetivo modernizar el uso de la franquicia tributaria determinando que solo podrán ser franquiciados los gastos efectuados para financiar acciones y programas de capacitación efectivamente realizados. Además, se busca mejorar sustantivamente la regulación del sistema de capacitación y empleo a fin de que se incentive una mejor calidad y pertinencia en la capacitación junto con incorporar mecanismos que permitan articular la formación para el empleo con los mecanismos de educación formal. El diputado Leopoldo Pérez dijo que los expositores manifestaron que el proyecto no solucionará los problemas de productividad ni el mejoramiento de la empleabilidad en el corto plazo. Agregó que el texto pretende, a partir de la franquicia que existe en la ley vigente, realizar modificaciones con el fin de focalizar un mejor uso de los recursos. Es el uso eficiente de lo que hoy día existe. Aquí no se le está agregando ni quitando nada. Lo único que se está haciendo es que además nuevos actores que hoy día están fuera, hoy día están fuera de la franquicia, puedan entrar. Y fundamentalmente quienes son los de la MIPIME o Mediana Empresa, que por razones de su planilla de sueldo, a veces son 10, 20, 30 personas, el monto de cada persona equivale, no les permite acceder. ¿Y qué es lo que se crea? Un fondo concursable. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos no alcanzan para todos. Y quienes tienen la mayor posibilidad ocupen esto, pero de manera concordada con los propios trabajadores, pero también las competencias que esos cursos tienen que aportar. Esto no es para un beneficio de un grupo de empresas que tengan que hacer, entre comillas, no quiero peyorativamente aludir a nadie, pero que esto no sea una estriquiñuela eminentemente contable y que permita absorber una franquicia tributaria para después en el año tributario le vuelvan la plata. Una jornada de audiencias públicas que a juicio del diputado Darío Núñez permite democratizar el debate económico en Chile, ya que actores de diversa naturaleza pueden opinar e ilustrar posiciones sobre el tema. Yo quiero destacar que esto es una temática tremendamente necesaria para Chile de hacer cambios. Tenemos grandes deficiencias en materia de capacitación. Hoy día se alertó, por ejemplo, de cómo la capacitación tiene también una brecha de género que no está presente en las políticas del Estado y me parece un tema de tremenda importancia y significación atender. Y también, por supuesto, la preocupación que los grandes excluidos de la capacitación que es hoy día por el sistema de las franquicias tributarias son las pequeñas y medianas empresas, más aún las microempresas, que es donde está la gran parte de la fuerza laboral y los trabajadores y trabajadoras chilenas. Así que tenemos desafíos que recoger. Yo valoro que además en esto encuentre estado presente el ministro del Trabajo, el subsecretario, el director del CENSE, porque eso ayuda, por supuesto, al diálogo, a la reflexión y a las decisiones que ellos tienen que tomar como los que originan este proyecto de ley. La iniciativa, que será debatida próximamente con nuevos invitados en Valparaíso, moderniza y fortalece la ejecución de acciones de capacitación que realiza directamente el CENSE, agregando modalidades que permitan a la sociedad civil presentar proyectos de capacitación, fortalece las competencias entre el CENSE y mejora la regulación en materia de sanciones administrativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!